El alcohol en la adolescencia. Cuando se habla del consumo de sustancias adictivas como el alcohol, cigarro o drogas, generalmente los padres solemos pensar, mi hijo no consume esas sustancias. Si bien es importante tener confianza en los hijos y no tomar posturas extremistas, hay que estar bien atentos y tomar las precauciones adecuadas para no ser demasiado ingenuos. El consumo de alcohol es cada vez más frecuente y su consumo inicia a edades más tempranas. Esto no debe ser motivo para querer aislar al hijo del mundo exterior, sin embargo, sí conviene estar informado e irlos enseñando a enfrentar estas situaciones. Generalmente se consumen en espacios donde se dan las relaciones sociales entre jóvenes, la calle, centros de diversiones, pero también en casas familiares donde no hay mucha supervisión de los papás. Se consume durante el fin de semana y muchos adolescentes beben para perder la timidez y ser más espontáneos. Es un medio para sentirse integrado al grupo de amigos. Ahora es más común que las mujeres consuman alcohol y otras sustancias. ¿Cómo detectar que tu hijo o hija está consumiendo? Cuando llega a casa se encierra rápidamente en su habitación con cualquier excusa, evitando la conversación. Se produce una disminución importante en el estudio y una baja súbita en el rendimiento académico. Hay falta con frecuencia a las clases, pierde el interés por las aficiones que antes tenía, sus hábitos de sueño y alimentación se modifican o se hacen irregulares. Cuando en la casa empiezan a desaparecer dinero, objetos valiosos, los cuales después venden para conseguir dinero. Cuando sale de forma imprevista y adopta actitudes misteriosas. Puede también presentar algunos de estos signos extremos. Lagrimeo frecuente o uso de lentes de sol, pupilas dilatadas, irritación nasal, marcas o pinchazones en los brazos, bostezos frecuentes y actitudes somnolientas, falta de apetito o pérdida de peso. La familia puede contribuir en gran medida para prevenir este problema. Es muy importante que los integrantes estén unidos y existe un ambiente de confianza donde los hijos se sientan queridos y seguros. Comparto contigo algunas acciones prácticas que podemos realizar como padres de familia. Establezcan un patrón de conducta de familia acerca del uso de sustancias. Que el hijo conozca desde la pubertad que sus padres no quieren que fume, que beba en exceso. Estas reglas deben de ser recordadas con frecuencia. Establecer consecuencias por no cumplir las reglas. Puede ser útil que los hijos participen proponiendo algunas consecuencias. La adolescencia es una etapa de muchos retos, no siempre sencillos, tanto para los padres como para los hijos. No hay que caer en la tentación de claudicar a esa tarea de ser padres. Los hijos nos necesitan y habrá que aprovechar esta maravillosa etapa para lograr que sean hombres y mujeres de bien. Soy Lucía Legorreta, presidenta de C.FIN, Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer. Puedes encontrarme en Facebook Lucía Legorreta o en www.lucialegorreta.com Hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina